Espacio Sofía, historias inspiradoras, palabras que transforman, un lugar para integrar la espiritualidad en tu día. Espacio Sofía en citas de radio, una cita para desplegar el alma. Bueno y este maravilloso piano que se escucha en Espacio Sofía fue compuesto por Violeta Reinal. La pueden seguir en Instagram, su cuenta es bio con velarga, bio violet, bio primero con velarga, después con becorta, para poder seguir a esta pianista maravillosa que compuso esta música tan linda. Muy bien, ya estamos en comunicación con Ariel H. Merpet. Él es director del Club Estéded para Argentina, también ha organizado durante ya 10 años las charlas Tétrido de La Plata en el país y además es coordinador del área de educación de chequeado. Es educador, bueno, tiene un extenso currículum. Es un placer para mí darte la bienvenida a citas de radio, Ariel. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por recibirme. Bueno, queríamos hacer un pequeño como homenaje o recuento, si se quiere, al mojón que significa una década de charlas TED en la Argentina y preguntarte, vos sos parte del equipo organizador, ¿cómo viven ustedes este hito de haber llegado a hacer durante 10 años esa charla que es tan disruptiva, si se quiere, y tan novedosa para mucha gente? Bueno, la verdad que es un placer y también es un desafío enorme porque una buena pregunta es cómo hacer para encontrar siempre cosas que nos inspiran y que nos rompan la cabeza y que nos permitan pensar de manera diferente lo que vemos habitualmente y hacerlo, digamos, nosotros cumplimos este año, cumplimos 10 años, pero hemos hecho más de un evento por año muchas veces por ejemplo este año hicimos dos eventos, uno muy grande pero uno un poco más chico también y llevamos hasta ahora más o menos unas 350 charlas en nuestro haber y la verdad es que es realmente un desafío, pero por otro lado es un privilegio, la verdad sentarse por lo menos a los que organizamos TEDx de la Plata, sentarse a hablar y a ayudar a estos oradores a que cuenten sus ideas, es un privilegio, realmente yo tengo el enorme placer de presentarme con ellos durante muchísimo tiempo, durante cuatro meses, ayudarlos junto con parte del equipo a desarrollar sus charlas y a veces son gente que está haciendo cosas realmente increíbles y otras veces son personas que tienen puntos de vista muy muy particulares entonces es realmente muy enriquecedor, pero nosotros como equipo no somos en general tan nostálgicos lo nuestro no es tanto mirar para atrás, entonces cuando pensábamos en cómo hacer para festejar que cumplimos 10 años y bueno, hagamos en nuestro evento más grande que es el evento que tuvimos en la pasada, hagamos un festejo y de repente alguien me hizo una idea que fue por ahí chiquitita pero brillante que por qué en vez de mirar para atrás y festejar los 10 años no pensamos en los próximos 10 años entonces lo que hicimos fue empezar a curar nuestro evento, nosotros decidimos curar a elegir a los oradores y a las charlas pensando en qué preguntas nos pueden dar alguna pista de qué es lo que necesitamos saber, hacer, prepararnos para los próximos 10 años y así es como elegimos las charlas y los oradores del evento que tuvimos la semana pasada la verdad que fue espectacular Ah bueno, una de mis preguntas iba a eso, ustedes primero eligen como el macro tema y después largan la convocatoria y hacen como un screening en base a ese tema que tienen en la cabeza, digamos Claro, bueno, en realidad no siempre lo hacemos igual, hace un par de años empezamos a elegir un tema para aguas del año tenemos una reunión, nosotros en diciembre o fin de año, noviembre, diciembre la tendremos pronto la de este año y lo que hacemos en esa reunión es pensar qué vamos a hacer el año que viene y aquí fuimos, nuestros primeros eventos eran muy chiquitos, nuestro primer evento fue vinieron 100 personas de público, fue en una sala de fiestas infantiles y nuestro último evento fue en Tecnópolis, vinieron 20.000 personas entonces todos los años, eso no pasa de un día para el otro, todos los años nos intentamos pensar cuál es nuestro próximo desafío o nuestros próximos desafíos es decir, fuimos como haciendo un montón de cosas y una de las cosas que hacemos en esa reunión que tenemos hace 20 años es pensar de qué queremos hablar el año que viene y hace un par de años ya decidimos pensar un tema para aguas es bastante difícil pensar un tema para aguas porque tiene que ser un tema que nosotros tenemos que tener diversidad temática en nuestros eventos a hablar desde diferentes campos, es parte del espíritu de TED y de las reglas de TED y que nosotros como TEDx y Tío de la Plata respetamos y honramos y entonces tenemos que elegir un tema que no cierre tanto como para que pueda entrar una diversidad muy grande de cosas y al mismo tiempo como para que acote y nos permita elegir el año pasado habíamos elegido un tema que era más allá de nosotros entonces las charlas eran todas preguntas que tenían que ver con ese más allá de nosotros y este año decidimos pensar en los próximos 10 años y entonces nos hicimos una cantidad de más o menos 20, 30 preguntas que tienen que ver con los próximos 10 años desde cómo se van a construir los vínculos, pasando por cómo va a ser la tecnología en los próximos 10 años por otro lado, qué desafíos tenemos para gobernarnos o cuáles son los desafíos que tenemos con respecto a nuestra identidad o a nuestras identidades cómo va a ser el amor, cómo va a ser el entretenimiento, cómo nos vamos a alimentar cuáles son los grandes desafíos que tenemos con especies hay un montón de preguntas que nos empezamos a hacer en relación a eso y en función de eso fuimos buscando a los oradores los buscamos de diferentes maneras por un lado tenemos audiciones, buscamos nosotros oradores y más o menos cuando tenemos un 70% de esos oradores empezamos a pensar cuáles son las temáticas o las preguntas para las cuales no tenemos todavía oradores entonces volvemos a buscar a esos oradores más específicamente y así completamos el line-up de nuestros eventos Ariel, algo que me parece que es como un lugar de mucha intersección bueno, vos sos educador y además sos director de club STEDED que es como la incursión de TED dentro de las escuelas secundarias y me parece que hay una intersección gigante con este nuevo modo de aprender en el cual la escuela tradicional ya pareciera como que tiene que modificar algo pero es como que es muy positivo ver que estas charlas TED tienen tanto éxito en meterse dentro de las aulas, comillas, ¿no? para poder un poco desestructurar y mostrar otra manera de aprender ¿vos definirías como las charlas TED como un evento esencialmente educativo? sin duda una de las grandes motivaciones del equipo es educativo no solo pensando en las escuelas, digamos nosotros creemos que uno puede aprender toda la vida claro, tal cual las escuelas son un momento de aprendizaje muy particular pero nuestros eventos son educativos pero no en una educación no pensando en la educación como aquello que tenemos que aprender sino como las preguntas que nos tenemos que hacer para seguir aprendiendo y pensando en eso, lo que hicimos como decías recién es empezar a observar hace unos ya 6, 7 años qué era lo que estaba pasando con las charlas en las escuelas y bueno, lo que empezó a pasar es que muchos docentes agarraban las charlas de TED y de la plata y de TED y de otros eventos y las empezaban a usar en el aula esto seguramente tiene que ver con que al hacer una charla TED los oradores atraviesan un proceso de más o menos 4 meses en donde trabajan con un equipo, con nosotros en pensar exactamente cuál es la idea que quieren contar y usar una estrategia narrativa para contarla entonces son charlas que son muy potentes desde el punto de vista narrativo y que permiten disparar temáticas con muchísima potencia en muy corto tiempo entonces muchos de los docentes empezaron a usar estas charlas en el aula y lo que empezamos a observar es que a esos docentes les estaba sirviendo un montón y por ahí nuevamente lo otro que nos dimos cuenta es que para acompañar a los oradores habíamos desarrollado un proceso que nos permitía ayudarlos a dar esas charlas a destilar cuál es la idea y a poder comunicarla y al final de los eventos que organizábamos los que nos contaban si bien nosotros hacíamos los eventos para que la gente que lo ve en vivo y también los videos que se sienten inspiradas lo que nos contaban un poco los los que nos venían a decir que se habían sentido más transformados eran los mismos oradores lo que hicimos fue pensar y hace cinco años lo hicimos por primera vez un proyecto para proponerle a docentes que quieran atravesar un proceso similar al que pasan al que pasan los oradores que van a dar nuestras charlas basado un poco en la metodología que creamos para hacerlo y proponerle entonces a estos docentes que pasen por un proceso similar junto con sus estudiantes entonces así creamos Clubes TV hace cinco años es básicamente un proyecto para que docentes con un grupo de estudiantes atraviesen un proceso como les comenté recién que dura más o menos tres meses son más diez encuentros dentro de la escuela donde no son las que vamos a la escuela sino que lo hacemos es capacitar a los docentes y darles herramientas y una guía didáctica y un montón de acompañamiento para que puedan liderar esos procesos en el aula y lo que termina pasando que creemos nosotros que es muy muy valioso es que en este proceso de primero tratar de encontrar algo que movilice y que apasione cada uno de estos chicos después ellos tienen que hacerlo los chicos tienen que buscar eso en este proceso después de eso encontrar diseñar desarrollar una idea a partir de eso que habían encontrado y por último aprender a comunicarlo y entonces el proceso termina con los chicos dando una charla como si fuera un evento hotel pero en este caso es un evento de club este dentro de la escuela en donde dan su charla adelante de la comunidad educativa y lo que nos dimos cuenta es que cuando empezamos a hacer esto nos dimos cuenta que tenemos un montón de beneficios colaterales por ejemplo además de que los docentes tienen la oportunidad de cambiar de rol a un rol muchísimo más parecido al de un facilitador que al de un docente expositivo que ya es un cambio grande dentro de la escuela además lo que empezaba a pasar era que los docentes empezaban a escuchar empezaban a conocer un montón de cosas de los chicos que antes nos conocían y que a los chicos les empezaban a preguntar probablemente por primera vez en la escuela qué es lo que a ellos los movilizaba los apasionaba los sacaba de la astilla cuáles eran sus ideas y a ponerlos en valor entonces esto hizo una explosión y ahora pasamos el primer año que lo hicimos fue en 2015 lo hicimos con 8 escuelas muy poquitas y ahora estamos haciéndolo con 800 escuelas de todas las provincias de Argentina son 15.000 los chicos que participan de este proyecto que además es gratuito que además es accesible para todo el país que además tiene un acompañamiento en la capacitación etcétera con de manera gratuita y que todas las escuelas y también otras instituciones educativas que no son escuelas están están empezando a sumarse qué positivo todo esto que contás ahora Ariel este año bueno como contabas que se duplicaron la apuesta porque en vez de hacer un evento de un día 10.000 personas hicieron doble dos días seguidos unos 20.000 personas ¿cómo resultó para ustedes duplicar? o sea es como que redoblaron la apuesta literalmente ¿les resultó fácil el combo? ¿posible? la verdad es que nosotros habíamos hecho en el año 2017 habíamos hecho un evento de dos días pero lo que habíamos hecho en esa ocasión era que el evento durara dos días y que cada día haya otros oradores este año lo que hicimos fue hacer dos días de evento pero la diferencia fue que cada uno de los días fue el mismo evento eso es la primera vez hay un montón de eventos TEDx en el mundo nosotros somos uno de los de los 3.000 por año que se hacen en todo el mundo y somos uno somos el más grande también eso es cierto digamos tenemos es uno de los eventos más grandes del mundo de eventos TEDx me refiero y nunca se había hecho repetir como la función repetir la programación dos días y fue un desafío grande por muchas razones primero por acompañar los oradores para que lo puedan hacer segundo nos permitió tener como un despliegue técnico muy lindo en el escenario los que vinieron y los que vean los videos lo van a poder apreciar pudimos hacer un despliegue grande también porque teníamos más de dos funciones más de una función y eso nos permitía también destinar mejor los recursos y la característica más interesante de esto es que el segundo día invitamos a 5.000 participantes del club TEDx o sea vinieron a Tecnópolis 5.000 estudiantes de escuelas secundarias de diferentes partes del país que se acercaron a compartir el día completo y la verdad que fue una fiesta emocionante entonces hubo muchos desafíos de muchos tipos yo creo que el más lindo probablemente tuvo que ver con eso con poder tener a 5.000 participantes del club TEDx culminando su año en TEDx de la plata que bueno buenísimo Ariel el mundo o sea va a sacar más tecnología como con más recursos y uno está como mediado por las pantallas sin embargo es como que TED vuelve a la simplicidad de la voz humana y del orador que se para o sea entiendo lo de la estrategia narrativa que fue como muy pulida para una idea potente pero sin embargo es como volver al core del hombre de ese homo narrans que somos que somos nos gusta siempre una buena historia ¿no? es como una me sale cierta paradoja no es paradoja pero es como una una linda dualidad ¿no? entre un mundo que cada vez es más más acelerado más tecnológico y sin embargo se vuelve como a la esencia del hombre contando una historia ¿cómo te parece que fue esta genialidad de volver a poner de vuelta el foco en el hombre arriba de un escenario contando un cuenta? a mí me parece que por un lado contar una historia es una tecnología también ¿no? una persona hablando y contando es una tecnología y es una tecnología de comunicación probablemente la más antigua que lo hacíamos en fogones y para para contarnos la cultura para transmitir la cultura la primera forma de educación en 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 el contexto de de la prehistoria y de alguna manera yo creo que lo que hizo el formato TED es entender probablemente por casualidad pero es entender que en un contexto de redes sociales y de sobreinformación el valor de la palabra podía de alguna manera destacarse a partir de encontrar una forma muy efectiva de acortar estos discursos que antes duraban una hora una hora y media que era muy difícil que circulen por internet entonces estas charlas que son un poco más cortas y que se pueden ver se dejan ver bastante más ligeramente se combinó un poco con también las posibilidades que tiene la tecnología porque uno termina de una charla en una en youtube y inmediatamente se sugiere otra entonces uno esta forma de indagación que también se da en otras plataformas como Wikipedia que uno va faltando intertextualmente entre diferentes artículos de alguna manera es encontrarle el el juego a a internet para para volver a contar algo que para volver a poner valor en algo que es la posibilidad de escuchar a otra persona entonces sí por supuesto me parece que la originalidad y la brillantez es haber puesto eso disponible para todos de manera gratuita ahí me hubo algo brillante porque mientras esas conversaciones se daban en un grupo cerrado de intelectuales era una cosa y ahora cuando el mundo está conversando sobre lo que algunos andan diciendo me parece que ahí hubo algo brillante de Chris Anderson que es el el director de Ted de haber decidido arriesgar algo que antes no era posible que antes no era concebible desde los medios que era dar contenido de manera gratuita ese contenido que además tenía muchísimo valor y que otros le hubieran cobrado una fortuna darlo de manera gratuita para que todos puedan acceder a él y conversar sobre eso ese fue probablemente el punto el punto de de explosión de Ted allá hace unos 12 13 años claro claro qué importante qué democratización enorme de la información bueno la última Ariel ¿por qué te dicen Ariel H. Merpert con H? cuando tenía cuando tenía en quinto grado una maestra nos hizo nos propuso un juego lo que teníamos que hacer era escribir nuestros nombres como jeroglíficos los jeroglíficos son estas formitas que crean los fonemas y los morfemas del Egipto antiguo es una forma de escritura y como nosotros no sabíamos mi maestra era arqueóloga una genia y tuve muchas cosas de tenerla y lo que nos propuso es ser un juego que teníamos que escribir nuestro nombre con jeroglíficos pero como nosotros no sabíamos no sabíamos escribir en jeroglíficos nos propuso un código lo que teníamos que hacer era para cada sonido en nuestro nombre dibujar un objeto que empiece con la misma letra que queríamos representar por ejemplo yo me llamo Ariel entonces en la A podía dibujar un árbol en la R un rinoceronte y así entonces poníamos escribíamos todos nuestros nombres con jeroglíficos cada uno en una hoja doblábamos la hoja y la poníamos en un sombrero sacábamos todos sacamos un papel para descifrar a mí no me iba muy bien en la escuela y me sentaba atrás de todo entonces me tocó abrir el me tocó un papelito lo abrí lo descifré y decía Lucas entonces yo le mostré a Lucas el papelito y Lucas me dijo me asintió con la cabeza y me decía que bueno vamos bien era el primer día de clase a mí no me iba muy bien en la escuela encontré descifré el papel que me había tocado este día puede ser un gran día dije primer día de clase este año viene con todo y una compañera mía que estaba delante de todo se dio vuelta y me dice haría esto suyo demuestra el papel y yo le dije perfecto hice la segunda parte de ejercicio bien también dice lo mío bien vamos para adelante me dijo yo hago un pulvo entonces todo el curso me miró y me dijo helado va con H porque yo en vez de la E dibujé un helado entonces me empezaron a hacer bullying con el bullying de la época empezaron a decir el buggy fricotero torpe de fripilla la naranja empezaron a hacer bullying y un día bueno después estabilizó en H ese juego que me habían puesto ya mismo porque estaba mucho y un día estaba en mi casa y pensé voy a utilizar psicología inversa yo pensé eso yo pensé que era porque en mi casa se hablaba de esos temas pero en realidad probablemente lo vi en los Simpsons pero no sé si hay si los que están escuchando pero hay algunos padres o madres y sabe que uno le suele decir a los chicos díganle a los si alguien te molesta decile que no te molesta así no tiene gracia y entonces te deja de molestar bueno yo fui a la escuela y que de hecho tengo una noticia para todos y todo no funciona así que me siguieron diciendo lo que sí pasó lo que sí funcionó es que me dejó de molestar y lo otro que pasó es que empecé a darme cuenta que tenía algunas ventajas por ejemplo en un momento me empezaron a gustar las chicas y se acordaban más fácil de mi nombre eran cuatro arieles cuando pasé la secundaria yo era el único H y entonces empecé a construir lo que yo quería con ese nombre y acá estoy en el 35 me siguen diciendo H pero ahora probablemente es algo ahora es un nombre que elegí y que yo le puse el significado que quería buenísimo y te presentamos en la radio como ya con tu nombre construido bueno me dice H así que siéntanse libre de hacerlo bueno muchísimas gracias H por esta entrevista la verdad que un placer de nada muchísimas gracias a vos quedamos en contacto adiós adiós bueno y así pasaba H Ariel H. Merpert el director de Club Estéreo para Argentina organizador de las charlas TED en nuestro país que ya cumplen 10 años ¿Te gustó esta conversación? te esperamos todos los días en sofiaonline.com.ar